Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy podrás saber cómo estará tu relación con ella. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cómo estará tu relación con ella, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber cómo estará mi relación con nombre y apellido. Eliges uno de los tres mazos de cartas que tienes al frente y esa será la respuesta. Para todos mis amigos que decidieron que este mazo sería la respuesta al querer saber cómo estará su relación con ella, les dice el universo que tú estás con una mujer sumamente controladora. A lo largo de esta semana tu relación va a ser de mucho control. Ella va a querer estar ahí tomando las riendas de la relación. Es algo que a ti ya te está cansando, ya no te está gustando, porque aparte te pone muchas condiciones. Te condiciona mucho dentro de la relación. Así que es tu decisión hasta dónde o qué límite es poner. Hay mucha intensidad. Es una relación muy intensa. Es una relación en donde no te sientes tan a gusto, pero ha llegado el momento de que tú pongas un límite y tú decidas hasta dónde va a seguir avanzando esta situación con ella. Los que decidieron que este sería la respuesta al saber cómo va a estar su relación con ella. Les dice el universo que estás experimentando emociones diferentes, estás experimentando sensaciones y sentimientos nuevos en tu vida, aunque ella es una persona que le gusta estar luchando, le gusta estar como viendo a ver quién gana. Es como una competencia. Ella toma la relación como una competencia, incluso en el terreno laboral. Y bueno, pues tú ni la tomas en cuenta, pero sí te llega a causar como cierto enojo, cierta... pues como una energía y negativa que no te gusta que ella tome la relación para competir contigo, porque realmente no tienes nada que competir con ella. Tú estás pensando en concluir la relación. Esa es tu decisión. Tú sabes qué se puede mejorar y qué no se puede mejorar en la relación. Tú ya lo has intentado, pero estás sintiendo emociones totalmente diferentes a lo que te sentías por ella al principio de la relación. Y bueno, pues esta actitud que ella está tomando de estar siempre luchando y peleando por todo y por nada, pues te está llevando a tomar esta decisión en tu vida de concluir la relación. Para los que decidieron que esta sería la respuesta al saber cómo estará su relación con ella, les dice el universo que ha sido una relación de mucha participación, de mucha plática, pero casi nunca llegan a una conclusión o llegan a... pues a un acuerdo. Es una relación que te ha dado mucho sufrimiento con ella. Tú la quieres mucho, pero ella nada más no pone de su parte y no cambia. Así que esta semana yo creo que en el amor con ustedes, amigos, estamos ahí como con energías muy, muy, muy cerradas porque las relaciones las veo muy tormentosas. Las veo que las mujeres están como con una energía de controladoras, de pelear, de no saber tomar decisiones. Aquí los que decidieron que esta sería su respuesta, les dice el universo que ella te va a terminar a lo largo de esta semana, eso te va a causar a ti un dolor, vas a sufrir, te va a causar alguna pena, vas a estar deprimido, triste, pero bueno, pues si eso es lo que ella decide, recuerda que cuando alguien no te quiere en tu vida, no lo podemos forzar o no la podemos forzar a obligarla que tú sigas o que cambie de decisión. Por algo está tomando esa decisión. También yo creo que hay que ver ahí en cuál es tu responsabilidad de todo esto que te ha llevado la relación para los que decidieron que esta sería su respuesta de cómo estará la relación en esta semana. Pues así está. Ella ha platicado mucho contigo, no se han entendido. Ella va a tomar una decisión drástica y tajante. Eso te va a causar a ti un llanto, te va a causar una pena y bueno, pues no te preocupes. En 15 días tú estarás otra vez de pie sonriente y buscando al amor de tu vida. Espero te haya gustado la respuesta de tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.